La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Virgen María. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Virgen María. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. Tú confiaste en Dios y lo dijiste, y enteraste tu corazón. Abriste tus brazos al cielo, nos enseñaste a amar a Dios. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús. La hermosa más bella, mi hermosa, eres tú, Padre nuestro y de Jesús.